Martes, Víctor Manuel Ruiz, presidente de la Ruta 42 y de integrante de las rutas hermanas, nos había comentado que hoy tenían planificado un paro, un bloqueo en varias autopistas para bloquear el ingreso a la Ciudad de México. Ya no habrá este paro. Víctor Manuel Ruiz, ¿cómo estás? Gracias y buenos días de nuevo. Buenos días. ¿Ya no van a paro hoy? No, ya este, el día de ayer se acercaron autoridades de Toluca, lo que fue el fiscal de secuestros, el fiscal de homicidios, diferentes autoridades de la misma fiscalía, y llegó personal de la Secretaría de Gobierno del Estado de México con el fin de que, pues, evitara el bloqueo y, pues, afectara a más personas, ¿no? Acudimos cerca de 25 líderes del transporte y de asociaciones civiles y se hizo un conceso de que ellos, lo que ellos nos proponían dentro de la mesa de negociación. Pues, lo que nos favoreció un poco es que ellos se comprometen por escrito para que le entreguen una pensión a las seis viudas de los compañeros asesinados. Además de que dice que, pues, están haciendo los, nos pidieron documentos y todo para, pues, darle una vivienda a estas esposas de los operadores. Entonces, pues, en relación al compañero, nos dieron un tiempo exacto para la detención de la persona que mató a nuestro compañero, que habían liberado, y, aparte, se comunicaron con el poder de la judicatura de la federación, pues, para ver cómo vamos a resolver el problema de los jueces corruptos, ¿no? Entonces, pues, hicimos un... ¿Ustedes les dan ese voto de confianza? Les dimos ese voto de confianza, nos reunimos, les pedimos un tiempo para salir a platicar entre los 25 líderes y, pues, todos dijimos, vamos a darle un voto de confianza. Bien, bien. Yo creo que, pues, esperemos que en este caso, pues, cumplan con lo que nos dijeron, si no, nosotros ya lo anunciaríamos, porque eso es lo que pasa, ¿no? Siendo honestos, cuando ven que va a haber una movilización es cuando el gobierno, pues, actúa, ¿no? En este caso, yo creo que sí lo van a hacer y si no lo harían, pero ya no lo comunicaríamos. Correcto. Tomaríamos el aeropuerto de la Ciudad de México porque, pues, que el mundo sepa lo que está pasando con los transportistas en todo el país de México, ¿no? Lo tomarían por sorpresa. ¿Qué plazo les van a dar, Víctor? ¿Un mes, dos meses? ¿Qué plazo? No, mire, o sea, va por etapas. Por decir, las pensiones, en cuando termine la veda electoral le tienen que entregar las tarjetas para que les depositen a las seis. Eso ya es un hecho. Creo que sí lo van a cumplir. Ya se van a entregar los papeles. Yo creo que la próxima semana, el tiempo estimado que para el cierre de la investigación del compañero Eliu, pues, puede ser aproximadamente 30, 45 días, es lo que ellos pretenden, ¿no? Y ellos dicen que en un plazo de 15 días van a ver la solución de los dos jueces, pues, involucrados en esos actos de corrupción. Entonces, digamos, ustedes les darán como plazo para una primera etapa, ¿un mes, mes y medio? Pues, más o menos un mes para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Ya no pensamos sacar comunicados, sino actuar, porque si se fijan todos, este es el problema de estos dos casos, pero realmente todas las empresas tenemos infinidad de secuestros. Sí, correcto. Hace 10 días yo tengo un video de cómo balasearon camiones de nosotros de Troncales. Troncales también pertenece a Rutas Hermanas en el municipio de Tlalmanalco. Detuvieron a tres personas, pero realmente necesitan desbaratar toda la organización criminal, pues, porque a lo mejor ahorita dejan de molestar esta ruta, pero van y tenemos conocimiento de que, pues, extorsionan taxistas de la zona, todo, ¿no? No, claro, tomárselo en serio. O sea, tomárselo en serio, con investigación, con inteligencia, con seguimiento, vigilancia, que se sientan ustedes, como queremos todos los ciudadanos, que se sientan protegidos y seguros. Entonces, pues, bueno, Víctor, en una primera instancia hay un acuerdo. Ustedes dicen, si no se cumplen mes, mes y medio, más o menos, ya no vamos a anunciar movilizaciones, vamos a tomar por sorpresa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, para que el mundo sepa de qué es lo que sufrimos las extorsiones aquí en el... Pues, en el Estado de México, pues, ya es todo el país lo que sufre, ¿no? Bueno, pues, para que les cumplan pensiones a las viudas, vivienda... No, eso sí, es un hecho, yo creo... Eso usted lo cree a pie juntillas, captura de la persona que habían liberado, relacionada con el crimen de su compañero, y, pues, que les provean la seguridad, que es una de las responsabilidades mayúsculas de los gobiernos. Sí, es un cáncer que avanza en la extorsión. Pues, le agradezco mucho, Víctor, su disposición, queríamos anunciarlo a esta hora, porque, bueno, pues, sí había cierta incertidumbre, no hay bloqueos hoy de autopistas por parte de la Ruta 42 y de las rutas hermanas, porque han llegado a un acuerdo con el gobierno que todos esperamos les cumplan. Víctor, y si no, pues, volvamos a platicar, si es usted tan amable. Sí, muy amable, y muchas gracias por el apoyo. Gracias a usted, cuídese, cuídese y buenos días.